Música Bueno pues como miren en la fotografia le voy a hacer una hot pot se llama y es una sopa en pocas palabras se le puede poner lo que tengan en el refrigerador lo que mas les guste y esto es lo que yo les voy a poner voy a empezar con con la salsita que se le pone o el sazonador que se usa todo es opcional lo importante es que el caldito tenga un sabor rico le pueden poner lo que gusten de aqui, omitirle o agregarle cosas que a ustedes les les gusten y en su casa lo coman bien lo que yo estoy usando es ajo picado este nor suiza este es el chile coreano en polvo y este es otro tipo de salsita de de chiles coreanos estos son los este es el liquido esta es la pastita este de aqui es este gochujang se llama hot and sweet sauce y tiene un poquito de dulzor no pica mucho es mas por las especias que tiene que le da color y rico sabor este es el chile coreano en polvo que tengo aqui este ya lo he usado antes en otros platillos ahi los tengo en mi lista de de video si gustan buscarlos si es que les gusta lo picocito este se puede conseguir en tiendas de comida oriental o tambien en amazon este les voy a dejar el link ahi de donde lo pueden conseguir en amazon por si lo gustan pedir para que lo tengan en casa este dura años tengo una congeladora desde hace como dos o tres años y esta bien dura mucho asi que si conviene comprar la bolsita no es muy caro vale como unos ocho o nueve dolares y es de quinientos gramos eso si conviene bueno aparte de esto le voy a echar aceite de ajonjolí para hacer a la la pastita tambien este lo pueden conseguir en en cualquier tienda que compren su mandado o tambien lo pueden pedir online ahi les voy a dejar tambien el link por si donde viven no lo consiguen lo mezclamos bien le ponemos un poquito de salsa de soya pero como les digo este si lo quieren picoso no tiene que ser picoso nada mas le pueden agregar el ajo con suiza sal, pimienta o caldo de vegetales si no lo quieren con carne o que sea vegetariano le ponemos un poquito de pimienta tambien se me ha olvidado y esto es con lo que lo vamos a sazonar mmm es riquisimo bueno lo ponemos a un lado ahora con la con una cazuela honda y dependiendo del tamaño de comida que vayan a hacer van a vamos a acomodar las siguientes cosas como les digo de todo esto es opcional dependiendo que verduras les gusten cuales no la van ajustando primero vamos a ponerle lo que son las raícitas de frijol mungo esto es para que no se vaya a pegar ya tengo una receta parecida ahí en el video que también en el canal que también es así de sopa este pero lleva diferentes ingredientes y diferentes sazonadores pero también es la 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 manera de acomodarla es muy parecida ponemos las raíces ya ven que los orientales son de comer y acomodar muy bonito por eso me gusta mucho ese tipo de comida bueno ponemos las raícitas y de aquí vamos a ir acomodando como les digo los vegetales que les gusten yo voy a usar champiñones del blanco lo van a usar cualquier tipo si es que les gusta traten de dejar un espacio en medio porque ahí vamos a poner a fideitos le voy a poner calabacita traten de que esté cortada gruesa para que no se recosa si no les gusta no la pongan pongan otro vegetal voy a poner repollo del chino el napa cabbage fíjense los muestro así larguito así lo que estoy usando lo corté a la mitad y luego lo corté en cuartos y lo corté en rebanadas en trozos gruesos y así es como lo estoy poniendo lo enjuagan antes de ponerlo se parece mucho pero el repollo se hace nada y como nos gusta mucho aquí en la casa por eso le pongo mucho y aunque lleva fideos chinos prefiero que tenga más vegetales que fideos le voy a poner también tofu nada más lo corté en rebanadas traten de usar del suave este es el que está medio firme no encontré del suave para que sabe más rico se hace más cremosito también se lo vamos a poner este sí se los recomiendo porque sabe bien rico agarra el sabor bien rico acuérdense que la olla está apagada el tofu no tiene sabor a nada absolutamente a nada tiene textura de queso pero no tiene sabor a nada así que va a absorber el sabor que le pongan yo en esta ocasión le voy a poner camarones crudos pero le pueden poner carne pollo o puro vegetal como gustan también le voy a poner unos trozos de surimi de la imitación crab todo esto es opcional y como a mí me encanta revolver cosas por eso me gusta mucho esta ahí está aquí en medio le voy a poner un poquito de de estos fideitos pueden ponerle cualquier tipo de fideo un poquito nada más porque si no luego se hace muy muy con mucha pasta y le absorbe todo el líquido si no quiero un poquito así porque quiero que sea más verdura que pasta yo también le voy a poner cebollita cambray los ramitos los cortan en trocitos así como de 2-3 pulgadas para que le dé un sabor más rico al caldito a la pastita que preparé le voy a echar un poquito de líquido de agua para una cazuela coreana como se va a ir hirviendo va a ir soltando sabor y lo pueden ir ajustando ay que rico huele también le vamos a poner hoisin sauce también les voy a dejar el link ahí por si no lo encuentran todo esto le va a ir dando un sabor bien rico y pues son mezclas de sabores bueno aparte de esto ya se que se mira mucho pero mi parte favorita son los plastic se los ponemos aquí que saben riquísimos estos los conseguí en walmart como aquí en la casa todo esto nos gusta mucho y de preferencia que quede para mañana lo vamos a poner así a como lo vayan que vaya hirviendo si esta esta bolsa trae una bolsita de sazonador si creen que necesita sabor le agregan de este con cuidado porque es muy fuerte ahora si le vamos a ir agregando agua tiene que quedar candudita pero tampoco no no le pongan de más porque el repollo y todo eso va a soltar así que ahí le van tanteando entonces ahora si la tapamos y la prendemos una media hora yo creo y hasta la lista como quiera lo voy a ir chocando y les aviso ya vuelvo así es como va el ajo la cebollita lo demás pueden moverlo un poquito lo que no toquen es el tofu porque se puede desbaratar pero lo demás se pueden moverlo un poquito para que se termine de mezclar todo bien que rico todavía le falta el repollo el camarón ya está pero al repollo todavía le falta y a los dumplings también a los potsticks lo que quiero probar es el sazón este si le voy a agregar un poquito del del sazonador que traían los los hotsticks porque como ese trae como limoncito está acidito no sé que es lo que traiga lo mejor es vinagre se me antoja porque sabe un poquito dulce por el surimi pero está riquísimo riquísimo bien se lo pongo el saborcito que les dije que traían los 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 las josas estas la voy a dejar nada más unos diez minutitos más para que se termine de 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 cocer el repollo y así son por dentro están rellenos de carnita vamos a probarlo ya le cambió el color también a ver apestado sabe a marisco bueno lo voy a dejar otro ratito y ya vengo ok ya estoy hirviendo ya de vista el repollo también ya se ve cocido y ya está las calabacitas el camarón bueno se hace una salsita que no preparo bueno se hace una salsita para acompañar la sopita esta que lleva cebollita cambray rabajitos bien finita limón al gusto me gusta con mucho limón un poquito chorritito de aceite de jonjolí un poquitito que es muy fuerte y soya también le agregamos un chorrito de agua poquita nada más para para diluirla un poquito pero vamos a ver como va de sabor es una salsa ligerita esta esta salsita la pueden usar para todo lo chino también lleva picante pero como la sopita ya es picosa se le puede poner un poquito del mismo polvo del coreano del chile coreano o sriracha o aceite de chile y sabe riquísimo con todo mis semillas de jonjolí ahora para comerlo tradicionalmente se pone en la mesa y de ahí cada quien va a estar agarrando pero ahorita por cuestión de video voy a probarlo así no sé por dónde empezar el repollo me encanta el repollo entonces la salsita se agarra mojas un poquito está hirviendo está riquísimo cada quien tiene su platito no pasen la salsita se tiene que comer caliente por eso se llama jacuar pero está súper hirviendo si no quieren estar comiendo de así de la vasija pueden echar poquito de todo un poquito de los fideitos del medio las raícitas que no se les olviden están abajo camarón la vasita el tofu ya mi yo creo que es mi parte favorita y las dumplings pues aquí echar un poquito de la salsita si lo quieren más picoso pues lo ponen un poquito más de sriracha un poquito de la soquita el juguito del caldito me encanta me encanta el tofu como les digo como les digo pueden hacerle cualquier cambio que ustedes gusten si lo quieren hacer de carne en vez de mariscos lo pueden poner pueden hacerlo puro vegetal sabe igual sabe igual de rico nada más sazonan bien el el caldito me encanta esto que lo pillo bueno nos dejo peleando con él un rato espero les haya gustado si tienen alguna duda este ya saben que me pueden poner en los comentarios les voy a dejar los links de los ingredientes que conseguí o pueden conseguir en amazon por si no los encuentran donde viven y espero la que les guste les invito a suscribirse y a que me sigan en mis redes en instagram y en facebook tengo la página si tienen alguna platillo que hayan hecho y les gustaría compartir la foto conmigo se los agradecería y me daría mucho gusto saber de ustedes bueno los dejo para seguir comiendo y esta es la receta de este día hasta luego provechito y saludos a todos bye